Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin hemos dejado atrás este año 2020 y ya estamos en enero. Nuevo mercado de fichajes, pero también estamos en plena campaña electoral. Todos los precandidatos están jugando sus cartas para poder ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que uno de los máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barça ya tiene decidido echar a Ronald Koeman en este mismo mes de enero. Es más, la misma fuente asegura que ese máximo favorito tiene prácticamente firmado un preacuerdo con el sustituto de Koeman que va a ser nada más y nada menos que el ex centenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel. La misma fuente va a más, asegura que Tuchel si gana ese precandidato va a firmar por el Barcelona por lo que resta de temporada más dos años. Me parece una noticia brutal. Me parece que esto va a ser la bomba de enero. Sinceramente pienso que Thomas Tuchel es un gran entrenador. Es más, me parece injusto el cese de Tuchel como entrenador del PSG. Creo que ha hecho un gran trabajo en el PSG y sinceramente me pareció injusto y sorprendente que el PSG lo haya echado. Sinceramente me parece una gran noticia para el Barcelona si Tuchel por fin puede ser nuestro nuevo entrenador. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.